¿Qué es el marketing deportivo? Con Johnny Durán, que es especialista en el tema. Johnny, bienvenido a nuestro programa de Televisión Negocios. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Sí, como lo decías, nosotros en Team Life lo que hacemos es formar al deportista en varios aspectos que hoy en día las marcas están teniendo en cuenta para elegirlos ya sea como embajadores de marca, como imagen o tenerlos en sus programas de responsabilidad social. Hay algo que me gusta muchísimo de Team Life, es el hecho de que está más enfocado no solo en la parte del deportista como tal, sino sobre todo en ese ser humano. Y cómo crear una identidad que ya luego pueda estar en consonancia con algunas de las marcas que los busquen. Sí, así es. Nosotros dentro del plan de entrenamiento que tenemos con los deportistas, la fase inicial, por decirlo así, arranca desde cómo el deportista identifica sus valores, sus fortalezas, cómo ellos empiezan a conocerse a sí mismos, ya que un deportista antes de serlo es persona. Entonces, es una fase muy importante para arrancar el tema del desarrollo de marca. Johnny, cuando ustedes trabajan en un deportista, obviamente para que proyecte una imagen que sea confiable, ¿en qué aspectos enfatizan? Porque obviamente esto tiene que ver con la corporalidad, pero también con el mensaje que está transmitiendo, pero inclusive en la forma como se viste. Exacto. Ya teniendo el tema aterrizado de la identidad y el autoconocimiento, empezamos a mirar qué objetivos y qué metas se trazan para nosotros encaminar todo el tema de la comunicación. Los preparamos también en cómo atender a medios, cómo verse, ya sea en redes sociales o ya cuando hay eventos o actividades con las marcas. Entonces, digamos que el producto se vuelve muy integral y muy completo para que estas empresas o marcas que están buscando un embajador, pues, se sientan más tranquilas al momento de elegirlos. Bueno, ¿y cómo se da el tema, Johnny, de la publicidad? O sea, ¿son las marcas las que están buscando deportistas o también a veces el deportista de manera proactiva busca alguna marca? Teniendo en cuenta, pues, hoy en día el tema de las redes sociales y se hace un trabajo planeado para que este contenido, pues, genere valor y las marcas están ya identificando perfiles que les son interesantes a ellos para poderlos patrocinar. Entonces, la visibilidad que se da en redes sociales, pues, es una vitrina grandísima que nos ha ayudado bastante para llegar a tener estas propuestas con las marcas. Revisemos, Johnny, el caso de algunos deportistas, puede ser en el campo nacional o a nivel internacional, que hayan venido haciendo muy bien la tarea de posicionarse a partir de todo lo que nos ofrece hoy la tecnología, como usted lo decía, a partir de esas redes sociales. Sí, en el caso puntual, estuvimos con Oscar Córdoba, quien, pues, ha tenido un manejo muy efectivo de sus redes sociales, de hecho, él trata de subir todo, pues, es bastante ya experto en el tema. Entonces, y, pues, si nos vamos al, ya por fuera de Colombia, pues, Cristiano Ronaldo hace un muy buen manejo de sus redes, de su imagen y él ya hoy en día se puede decir que es una gran empresa alrededor de su marca. Yo pienso, Johnny, que aquí hay que hacer una invitación a las empresas a la reflexión, sobre todo en qué debo yo tener en cuenta a la hora de descubrir un deportista para que sea imagen de mi marca. Porque a veces uno ve que se enfocan en el tema de los logros deportivos y desde el punto de vista de la marca eso es un error, porque hay que enfocarse, sobre todo, primero en el ser, en que esa persona que está llevando mi marca sea alguien que tenga una integralidad y que represente unos valores y, sobre todo, un buen ejemplo de cara a esa comunidad masiva a la que está llegando. Sí, es importante que las marcas, hoy en día, dentro de los requisitos que tienen para elegir un embajador de marca, ya sea en este caso el deportista, dejen a un lado el tema del éxito deportivo, sí es importante, pero muchas veces la carrera de estos deportistas puede terminar en cualquier momento. Entonces, parte de la construcción de marca es poder tener ese paralelo de cómo el deportista se convierte en una persona con valores que va a inspirar a los consumidores de estas marcas. Y ya mirado desde el punto de vista de lo que es cada uno de estos deportistas, el tema de manejar y, sobre todo, fortalecer su marca personal, de alguna manera los blinda hacia el futuro, porque obviamente, usted lo decía ahora, una carrera deportiva no dura toda la vida, generalmente son carreras cortas, pero si el deportista tiene una buena marca personal, acompañado de una buena identidad y una buena formación profesional, pues obviamente le va a ir mucho mejor. Sí, muchos deportistas dentro de este plan de entrenamiento fijan sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, estos objetivos de largo plazo, pues tienen mucho que ver con una actividad paralela a su carrera deportiva, muchos buscan ser periodistas, administradores, otros quieren tener una carrera profesional, entonces, sí es prepararlos para el retiro de su carrera deportiva. Johnny, algún mensaje final para los deportistas y para las empresas en esto que tiene que ver con un manejo muy asertivo del marketing alrededor del tema profesional de los deportes. Bueno, la invitación para los deportistas es que sean más conscientes de todo el trabajo que le están dando alrededor de su marca, ustedes pueden ser unas grandes empresas, pueden aprovechar toda la trayectoria y el reconocimiento que tienen y sepan estar en redes sociales. El estar en redes sociales es una vitrina muy grande para llegar a marcas y las marcas también tengan en cuenta que los deportistas, antes de ser deportistas, son personas y pueden dar mucho valor a sus campañas, a todas sus proyecciones. Johnny, muchísimas gracias. Este es Negocios en tu Mundo para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial.